Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Hay personas que piensan que tienen que cambiar o mejorar antes de entrar en una relación con Dios. Y no es así. Porque Dios nos acepta y nos recibe como estamos y donde estamos. Su amor es incondicional y nos ama tanto que nunca nos deja donde nos ha encontrado o como nos ha encontrado. Lo importante es venir a Él y dejar que su gracia nos transforme para poder llegar a ser todo lo que Él nos ha llamado a ser. Ven hoy al Señor, así como estás y donde estás. Y te aseguro que su gracia es tan grande que no te va a dejar como estás, sino que vas a experimentar la verdadera transformación que solo viene del poder del amor de Dios. No tengas miedo de iniciar hoy una relación con el Señor. Y deja que sea en ese proceso de nuestro encuentro y relación con Él que experimentemos el cambio que todos anhelamos tener. Que Dios te acompañe y que Dios te ayude en esta gran obra que Él quiere realizar en tu vida. Hoy el evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 5 del 17 al 30. Escuchemos este texto tan poderoso que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Un texto que todos nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, debemos tener conocimiento de él. Por eso, escuchemos hoy este evangelio tan hermoso a partir del versículo 17. Pero Jesús les dijo, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo. Porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio padre. Jesús les dijo, Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Importante tener esto siempre presente, pero hay que ubicarnos antes de entender lo que Jesús hoy ha afirmado. Recordemos que Jesús ha sanado a un paralítico allí en el estanque de Betesda, un hombre que llevaba 38 años, como escuchamos, allí, tendido en el piso básicamente. Jesús lo sanó, le dio una palabra de autoridad, le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre lo hizo, pero hubo un problema. Y es que el día en que Jesús sanó a este hombre era el día sábado. Por eso, cuando este hombre se levantó, dice la palabra de Dios que los judíos, dice en el versículo 10, dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Así que a partir de ese momento, podemos decir que emprendieron una persecución a muerte contra Jesús. ¿Por qué? Porque había sanado a este hombre el sábado, quebrantando así el día de descanso, el mandato del Señor. Nosotros sabemos que Jesús nunca quebrantó ninguno de los mandamientos. No estaba de acuerdo con la interpretación que estos líderes religiosos daban, por ejemplo, al día sábado, al día de descanso, el día de reposo. No es que quebrantó el día. No estuvo de acuerdo con la interpretación de ellos para con ese día, el día de descanso. Acusan ahora a Jesús, por supuesto, de quebrantar el sábado, por haber curado a este hombre el día de descanso, por haber hecho el bien el día de descanso. Ante esto, ¿qué hace Jesús? Ante semejante acusación, Jesús da esta palabra, esta afirmación, que hoy quiero que nos quedemos en ella por un momento. Mi Padre, es que es poderoso, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Pues esta afirmación le trajo todavía más problemas a Jesús. Si ya estaban persiguiéndolo para matarlo por el hecho de haber quebrantado el sábado, ahora con mayor razón le agregan otro delito más, y es la blasfemia. Porque al decir mi Padre se está igualando a Dios, se está siendo igual a Dios. Y por supuesto, esto es una blasfemia para ellos, que merece la muerte. ¡Qué tristeza! Para ellos, esto era una blasfemia. El que Jesús hablara de Dios en términos de mi Padre, haciéndose igual a Él. Para nosotros, esta es la verdad más grande que podemos profesar, y en la cual tú y yo creemos, y podemos siempre creer, que Él ciertamente era el Hijo de Dios, que Él era Dios y es Dios. Pero ellos no lo entendieron de esta manera. Lo entendieron como una blasfemia. Lo que pudo haberse convertido en una confesión de fe, en una verdad de fe, en la cual ellos también pudieron creer. ¿Qué hace Jesús? Él no se retracta. Él no se echa hacia atrás. Él no rectifica. Él no se arrepiente de lo que dice. Por el contrario, ahora da, si ustedes quieren, siete razones poderosas para hablar de su autoridad como Hijo de Dios. Es importante que nosotros tengamos siempre presente esto. Cómo Jesús demuestra su autoridad. Y nos da a entender, y lo dice claramente, ¿no? Acerca de esa divinidad, ¿sí? Y esa relación única, especial, que tiene con su Padre. Y básicamente nos dice, en siete momentos. Primero, que ellos son iguales. El Padre y el Hijo son iguales en poder. Son iguales en poder. Y lo dice nuevamente el versículo 19. Esto es poderoso. Dice Jesús, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Son iguales en poder. Segundo, son iguales en conocimiento. Porque dice el versículo 20, que el Padre le muestra al Hijo, ¿sí? Todas las cosas que hace. El Padre le muestra al Hijo todas las cosas que hace. Son iguales en poder, en conocimiento. Tercero, son iguales en capacidad para dar vida. Porque dice el versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Cuarto, son iguales en la autoridad para juzgar. Porque dice el versículo 22 y el versículo 27. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo el poder de juzgar. Y dice el versículo 27. Y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. Quinto, son iguales en honra. Porque dice el versículo 23. Para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. Por eso adoramos, bendecimos, glorificamos, le damos la honra al Hijo. La misma honra que le damos al Padre. Sexto, son iguales para impartir vida. Porque dice el versículo 24. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y finalmente, son iguales. En el sentido de que tienen vida en sí mismos. Porque dice el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Siete razones que Jesús nos da para hablarnos de su divinidad. Él es igual al Padre. Por eso nosotros lo seguimos. Por eso caminamos con Él. Por eso estamos convencidos que no estamos equivocados. Cuando le damos nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando le damos la honra, el poder, la gloria. Cuando obedecemos su palabra. Cuando buscamos ajustar nuestra vida a su voluntad. Y hacer lo que a Él le agrada. Porque nosotros creemos en estas razones poderosas. Que nos habla acerca de su autoridad. Su autoridad como Hijo de Dios. Su autoridad como Dios. El Hijo del Padre. Esa relación tan especial que Jesús tenía con su Padre. Ellos no lo podían entender. No lo podían aceptar. Pero para nosotros sí. Esto es una verdad grande en la cual nosotros nos delitamos. Reconocemos su poder para hacer tantas cosas. Las obras del Padre. Para juzgar. Para dar vida. Por eso Jesús podía sanar. Podía resucitar incluso a los muertos. Porque Él era Dios. Porque Él es Dios. Nunca vas a estar equivocado en la vida. Cuando sigues a Jesús. Y crees totalmente, completamente en Él. Como tu Salvador. Como tu Señor. Como aquel que es el camino para darte la vida. Para darte la eternidad. Siempre ten la certeza. Esta será la mejor decisión que podamos hacer en la vida. Y esta afirmación de Jesús. A mí particularmente me llena mucho el corazón. Cuando Él dice. Mi Padre trabaja hasta ahora. Y yo también trabajo. Si bien Dios había cesado su obra creadora. Y había descansado el séptimo día. Sin embargo podemos decir. Que Dios continúa. Sosteniendo su obra creadora. Por medio de obras de misericordia y de bondad. Es que Dios nunca para. Dios nunca se detiene. Dios siempre está orando en favor de nosotros. Aunque a veces no veamos lo que Él está haciendo. Pablo en cierta ocasión. Tratando de explicarle esto a los habitantes de Listra. Dijo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 versículo 17. Algo muy interesante. Hablando de Dios dice. Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quien era Él. Pues Él es quien les manda a ustedes. La lluvia y las buenas cosechas. Y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Es decir. Dios nunca ha dejado de hacernos el bien. Dios sigue sustentando su obra creadora. Bendito sea nuestro Dios. Que siempre está trabajando. Que siempre está orando. Aunque a veces no estemos viendo lo que Él está haciendo. Y son en esos momentos cuando oramos a Dios. Esos momentos de silencio. Esos momentos cuando la respuesta no viene de inmediato. Cuando nuestra fe empieza a debilitarse. Cuando nuestra confianza empieza a vacilar. Cuando incluso nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios nos alejamos de la respuesta. Siempre recuerda. Que la mayor parte del tiempo. Entre tu oración y la respuesta de Dios. Hay un tiempo. Un tiempo que Dios te da para probar tu confianza. Para probar tu fe. Caminamos no por lo que vemos. Caminamos es por nuestra fe. Sabemos que aún en las situaciones más difíciles. Y en las circunstancias más dolorosas de nuestra vida. Ahí está Dios trabajando. En medio de esa circunstancia. Por debajo de esa circunstancia. Dios está produciendo. Y está realizando una obra maravillosa. Que eventualmente. Porque crees. Tú lo vas a ver. No te desanimes. No te alejes de Dios. Sigue creyendo. Sigue poniendo tu confianza en Él. Que nunca deja de trabajar. Más aún. Él está trabajando en ti. Él está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tus dones. Está trabajando en tu capacidad. Para hacer cada día mejor. Y dar lo mejor de ti. A tu familia. Y a las personas. Con las cuales estás compartiendo la vida. Dios está trabajando en tu hogar. En tus hijos. En tu matrimonio. Dios está trabajando en tu empleo. Para llevarte a una posición más alta. De mayor confianza. De mayor respaldo. Donde puedas prosperar mucho mejor. Dios está trabajando en todo lo que estás haciendo. Y en todo lo que te estás esforzando. Por ver ese buen resultado que quieres ver en tu vida. Pero no te desanimes. Tienes que creer que Dios nunca descansa. Él siempre trabaja. Su mano nunca se ha detenido. Su mano se sigue moviendo. Su mano como dice Isaías. Nunca se ha cortado. Ni tampoco su oído se ha grabado. Para dejar de escucharte. Su mano se sigue moviendo. Y se sigue moviendo en favor de ti. Porque tú eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Porque Él siempre quiere lo mejor para ti. Y siempre está trabajando en favor de ti. Cree. Cree en la obra de Dios. Aunque no estés viendo lo que estás haciendo. Pero cree. Porque Él es un Dios de promesas. Porque Él es un Dios de grandeza. Porque Él es un Dios de poder. Porque Él es un Dios que nunca deja de obrar en favor de nosotros. Los que confiamos en Él. Y que Dios te bendiga hoy. Y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda. Sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales. Y goza de material exclusivo. Catequesis. Charlas. Prédicas con veracidad en sus mensajes. Sencillez. Entrega y carisma. Todo aquí. En el canal del Padre Mario Castañeda. Del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos. Hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida. Victoria sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda. Y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir. Y hagamos más extensa la evangelización.